Venimos de Monterrey a ver al José Vienen desde Monterrey toda la banda a ver al Belicón Volamos de Monterrey a ver al José Ya está el Giorgio fartidiándolo Ya no se son pagosos Los de Monterrey son verdad jotos Pregúntele si hay agua O que le regale y ya no tiren Ya vieron como tira agua Le cierran a la llave del agua Porque este güey siempre la deja abierta José ¿Les gustan las de barrilito del José? José, regálale tus pins José Ah, relojito nuevo Ay, chuto Deja de fastidiarlo güey José, dale los pins güey a ellos güey Regálalos No, porque quieren uno que... Regálales un pin ¿Qué dicen solteros? Solteros ¿Y para qué quieres bolsa? No tengo Se me acaban, hasta que ahora sí tengo vibra ¿Y luego van a echar una birri con lo que sea un rato? Claro güey, claro Y mañana ganan los tigres jefe Ah, venimos a ver a los partidos de tigres Venimos a ver a José, ya lo demás es... Es extra No inviten a Joshua a pistear porque este güey nunca pone nada güey Este güey que pone 20 pesos en la peda güey José, mañana vamos a ir al partido de tigres contra babos Para darles en su madre a estos güeyes Mañana nos vemos pues